Bueno, vamos al fúrgol, como dice el intelectual que está al frente de la Federación Española del Balompié. El fúrgol, el fúrgol y el fúrgol, según los días. Hoy creo que juega la roja, yo no digo España, España bastante tiene de correr al Quijote. Juega la roja del bosque, del bosque, contra la Ucrania. Proteger es cuidar siempre de los tuyos, es pensar primero en ellos y después también. Con tus seguros y la alarma en La Caixa estarás totalmente protegido. Y hasta el 12 de abril podrás obtener hasta mil euros en una tarjeta regalo. Consulta las condiciones en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Bueno, Vicente, a quitarte buenos días. Buenos días, Federico. Dos noticias sorprendentes. Bueno, la primera, que es que Villar, había una reunión ayer. Reunión ayer en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el ministro José Ignacio Ver para tratar de desbloquear la situación de los derechos televisivos del fútbol español, que son los que nos pueden llevar a la huelga, los que pueden hacer que nos quedemos sin ese fútbol. Y resulta que a esa reunión que acudía el ministro, su segundo en este caso, que es el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, el presidente de la Liga y el poseedor de los derechos de televisión, que no es la Liga, sino la Federación Española. Y resulta que no se presenta Ángel María Villar. Reunión a cuatro y no se presenta la figura clave. Yo te lo he dicho en privado, pero lo puedo decir en público. Es una inquietud que quiero compartir, ¿verdad? O sea, a mí siempre me da la impresión de que ha dormido vestido. O sea, lo cual demuestra un cierto desorden, digamos, en las conductas. Tú fíjate que Villar, cómo lleva los rizos, cómo va, o sea, siempre parece que ha dormido vestido. Vestido y en el sofá, ¿no? No, no, cuando duermes vestido, duermes en cualquier lado. O sea, cuando duermes vestido es porque has caído como has caído y a saber, ¿no? Pero vengo consternado en lo deportivo porque hoy, partido importante de España frente a Ucrania, 20-45 en Sevilla, en el Sánchez-Pijuán, partido importante porque somos segundos, Ucrania es tercera, pasan los dos primeros de grupo, el tercero va a la repesca para la próxima. O a la Ucrania. Claro, es importante. Pero vengo consternado porque acabo de ver, de chequear las alineaciones que disponen marca IAS esta noche y no ponen a ISCO en el once inicial y ponen a INIESTA en el once inicial de España. Esa es la reconstrucción del servicio internacional. Bueno, he leído que ahora lo que quieren es esperar para que vuelva David Villa. Bueno, claro, es que tiene 97 internacionalidades y le ha dicho del Bosque, como eres uno de los nuestros... Vas a volver, si no fueras de la banda, pues nada, ¿no? Como todos. Bueno, ¿y por qué no vuelve Amancio? Ah, pues mira. Que ha sido 20 veces más importante que David Villa. Ahí decían, los grandes 7 que ha habido, Amancio, Butragueño, tal... Bueno, el más importante ha sido Amancio, con mucha diferencia. Pues que vuelva Amancio, que además está en perfecto estado de forma y es muy simpático. Bueno, es un genio, Amancio es un genio. Recordemos un David Villa semirretirado en Ligas Menores, que además ya dijo que dejaba la selección. Que no olía, que es que no podía. Y el último en enterarse, por cierto, fue el seleccionador, aquel día en el Mundial de Brasil. Pues 97 internacionalidades y ayer dijo el seleccionador, vamos a tratar, vamos a tenerlo en cuenta para que llegue a ser centenario. En Japón empiezan a ser centenarios cuando cumplen 97, o sea que podría ser... No, yo creo que es lo normal, que sean centenarios para ver si él es milenario. Yo creo que esa es la idea. Un minorista. Eso es, a ver...